Estamos en un nuevo video de En la Moto y Más y en esta ocasión les vamos a presentar esta motocicleta Yamaha modelo 1972 los invitamos a que se suscriban al canal a que apoyen al canal que nos dejen un comentario positivo sus preguntas, sus dudas acerca de los temas que les presentamos apoyen al canal, suscríbanse vamos a acercarnos a la motocicleta Yamaha que vamos a restaurar aquí pueden apreciarla más a detalle esta motocicleta es una moto Yamaha modelo DT del año 1972 aquí la pueden apreciar ahí está el motor la marca Yamaha DT 1972 es una moto enduro ahí pueden apreciarla la pata de arranque la pata de freno el cilindro DT 250 DT 250 DT 250 ahí pueden apreciar sus barras trae un pequeño compartimiento para herramientas para herramientas ahí está del otro lado vamos a hacer una vista posteriormente para que puedan apreciar cómo está de aquel lado es una moto para para enduro competencias de enduro es la moto DT 250 DT 250 del año 1972 de Yamaha apoyen el canal amigos suscribanse Y aquí tenemos otra vista De lo que es la La moto Yamaha Enduro 1972 Aquí pueden apreciarla Esta motocicleta está lista Para ser restaurada Ponerla todo Aquí pueden apreciarla Tanque la gasolina Las barras Sus manubrios La llanta y la farola Posteriormente van a ser Todo completamente rehabilitado Ahí pueden ver lo que es el El cilindro del pistón Y de este lado podemos apreciar También ahí el carburador Y la pata de las velocidades Ahí pueden verlo Trae un depósito Es un depósito para el El aceite Esta motocicleta Trae Un sistema de Autolubricación Es una Una moto dos tiempos Yamaha dos tiempos DT 250 Enduro Del año 1972 La pueden apreciar Ahí Completamente Y les estamos presentando Otra vista De lo que es la Motocicleta Yamaha Aquí pueden apreciar Ahí está Pueden verla Yamaha DT 250 Enduro Del año 1972 Esta motocicleta Tiene cinco velocidades Es una motocicleta Dos tiempos Aquí pueden apreciarla Aquí Lista para ser restaurada Vamos a hacer una vista Aquí A lo que es la La salida Del cilindro Aquí pueden apreciar El mofle En el escape Del cilindro Más a detalle Lo que es la La motocicleta DT 250 De Yamaha Ahí la pueden ver Esta motocicleta Esta motocicleta De Enduro Del año 1972 Y estamos aquí Viendo otra vista De La Yamaha DT 250 Del año 1972 Apoyan el canal Amigos Suscríbanse Próximamente Vamos a estar Restaurando Esta motocicleta Yamaha Enduro La pueden ver Y así es Amigos Aquí Tenemos una vista Final De La motocicleta Yamaha Apoyen el canal Amigos Suscríbanse Hay videos Muy interesantes Varios temas Déjenos sus preguntas Un comentario positivo Apoyen el canal Nos vemos En el siguiente video Suscríbanse